La bileta es un nuevo concepto de restaurante en el que puedes encontrar cocina de autor a precios económicos. En su carta se puede elegir entre una gran variedad de platos que combinan originalidad y tradición. Ofrece un servicio de restaurante de mantel con menús diarios y de fin de semana adaptados a las exigencias de hoy en día. Además cuenta con un menú de 12 euros y destaca por la posibilidad de personalizarlo para todos los bolsillos. Si lo prefieres puedes optar por el menú de picaeta en el que por 19 euros ofrecen 6 platos, un montadito y un surtido de postres, todo ello a elegir entre una extensa variedad de platos. Por su calidad y decoración minimalista, este restaurante es perfecto para realizar cenas románticas en un entorno privilegiado. Lo puedes encontrar en las instalaciones del Hotel Vila de Muro en Muro de Alcoy, un lugar donde los pequeños detalles ofrecen sensaciones exclusivas. ¡Suscríbete al canal!